Bueno, el tema que nos toca hoy es hipotensión arterial y la parte de síncope. Son dos entidades que van de la mano, pero nosotros más que de síncope solo vamos a hablar de la pérdida transitoria del conocimiento, ya que muchas veces se suele confundir. Síncope es un tema que suelen estudiar siempre, hay que tener en cuenta bien qué indicaciones tiene, qué tratamiento tiene y sobre todo cómo estudiar, qué preguntar, cómo evaluar a un paciente que presenta síncope. Es una causa muy común de consulta, así que vamos a ir viendo ese tema. Muy buenos medios días a todos. A ver si me voy a dar el punto de la raza. Listo. Bueno, esto es una obviedad, yo no quiero que se enoje conmigo, pero vamos a ir empezando despacito. Meta de pata, saben que esta forma no es la ideal para dar clases ni para aprender, pero vamos a poner una fuerza entre todos. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, hipotensión arterial. Por definición, obviamente, podemos asumirla como una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros, una presión arterial media, menor a 60, que se obtiene de la pequeña formulita que le puse acá, la presión arterial sistólica más 2 diastólica dividido 3. Entonces, este concepto es importante, ¿estamos? Una presión, o sea, una disminución de más de 40 milímetros de mercurio del valor inicial del paciente. Yo puedo tener síntomas o signos de hipotensión arterial presentando cifras tensionales dentro de los valores normales. O sea, yo puedo tener 120, 120, 80 y presentar signos de hipotensión arterial. ¿Estamos? Eso se debe en los casos de que haya un descenso brusco de la sal, tenía 160, 170 y de forma brusca le baja a 120, produce síntomas como si tuviera hipotensión arterial. El cuerpo lo interpreta de esa manera. Generalmente puede ser una combinación de todos ellos para, obviamente, presentarse como patología en sí. En cuanto a las causas o los factores que predisponen, a tener en cuenta a la hora de evaluar la presión, obviamente, la da y el sexo, ¿está? Es más común en mujeres. Las enfermedades de base que pueden tener, muchas enfermedades metabólicas y endócrinas que alteran y tienden a la hipotensión arterial o algunas alteraciones fisiológicas como el embarazo, suele bajar la presión, ¿está? Las medicaciones, el mal uso, la mal toma o la mala dosificación de un tratamiento indicado para mi paciente y una mala hidratación pueden hacer que esto favorezca la aparición de signos bajos de presión arterial. Obviamente, como causa que podemos encontrar también son las portaciones prolongadas. El embarazo, como le dije yo, sobre todo en las primeras 24 semanas, esto hace que haya ciertos cambios fisiológicos que la mujer siempre tienda a bajar su presión. Obviamente, la hipovolemia. El mal uso de medicamentos, ya sea por mala dosificación, sobre todo si está asociado a deshidratación. Hay ciertos medicamentos que hay que tener en cuenta. Obviamente, problemas cardíacos o problemas endócrinos, como le dije yo. Alguna infección severa que me esté dando algún signo de shock séptico, que esté yendo hacia una sepsis en mi paciente. Las reacciones alérgicas o anafilácticas severas. La hipotensión ortostática, una entidad clínica muy común, muy frecuente. Y las difunciones nutricionales. Pero hay que tener en claro algo, digamos. Que igual ya cuando veamos arritmia vamos a ver. Que yo tenga la presión arterial baja, o sea, menos de 90 deshistólica, y esté asintomático, a mí no me implica que esa hipotensión sea patológica. Es muy común, por ahí sobre todo en los chicos, en los adolescentes, encontrar cifras tensionales de menos de 90, por ejemplo, 80-50, 80-60, y el paciente está totalmente asintomático, entonces no se hace nada en ese sentido. No tiene un tratamiento específico. Si no tiene síntomas, no tiene tratamiento. Ya vamos a ver cómo en ciertas arritmias, en ciertas bradicardias, como hay ciertas bradicardias sinusales, los pacientes de forma basal tienen 30 latidos por minuto, pero están totalmente asintomáticos. Ya cuando veamos eso, yo les voy a contar sobre varios pacientes que yo tuve. ¿Estamos hasta acá chicos o no? ¿Me están siguiendo? Porque vamos a pasar de lleno a la parte de pérdida o trastornos del conocimiento. Que es el tema que vamos a englobar todos hoy. Síncope, así tal como lo hablamos, generalmente asociado a una pérdida transitoria del conocimiento por un hipoflujo cerebral generalizado temporal. Eso es importante porque generalmente es leve por conceptos como vamos a ver ahora. Tiene un inicio brusco, dura poco tiempo, ¿estamos? Si vienen las guías por ahí van a decir que dice no dura más de 20 segundos, puede durar un poquito más, pero por concepto no dura más de 20 segundos y tiene una recuperación espontánea total, ¿estamos? A muchos profesores les gusta decir tiene un restituto íntegro, ¿estamos? A mí no me gusta, me gusta más castellanizar el concepto, tiene una recuperación espontánea rápida, ¿estamos? Y total. Puede estar precedido de un pródromo, obviamente mareos, náuseas, distrusios visuales, sudoración. Muchas veces el paciente cuando sufre repetición, episodios sincopales, ya se conoce, ¿no? Ya se da cuenta cuando está por presentar uno. Y teniendo en cuenta todos estos parámetros, la definición completa de síncope es una pérdida brusca y transitoria del conocimiento y del tono postural no relacionado a trauma, ¿está? Con recuperación espontánea y completa. ¿Estamos? Concepto. Concepto de síncope. Pregunta de examen, ¿está? Sobre todo en los orales. ¿Qué es un síncope? Es una pérdida brusca, transitoria y de la conciencia, brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural que no se relaciona a trauma con recuperación espontánea y completa. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de pérdida transitoria del conocimiento o aparente, eso es lo que tenemos que hacer todos los diagnósticos diferenciales que con la cuestión sincopal. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el síncope es una de las causas de las pérdidas transitorias del conocimiento, ¿está? Pero después hay un montón de otras patologías que tenemos que hacer la diferencia como la epilepsia, el accidente isquémico transitorio vértebro vacilar, los síndromes metabólicos obviamente relacionados con la glucemia, hipoglucemia, ¿estámos? La hiperventilación con hipocapnia, las hipoxemias, las intoxicaciones por fármaco por acor, el coma de cualquier etiología está... Muy bien. A ver si se cerró todo. Empezamos bien. Bueno, chicos, empezamos bien. Ya con la primera tildada del día. O sea que ya continuamos. Nada de nervio. Muy bien. Qué caras, ¿eh? Dios mío. Sí. Perfecto. Muy bien. Como les decía yo, el síncope es una causa de pérdida transitoria del conocimiento, ¿estámos? Tiene muchos diagnósticos diferenciales, como obviamente puede haber enfermedades neurológicas, la epilepsia, las convulsiones tónico-clónicas son las principales causas, los accidentes crémicos transitorios, los TIA, conocido más como TIA, ¿estámos? Síndromes metabólicos, sobre todo aquellos relacionados con la glucemia o la hiperventilación con hipocamnia, ¿está? Esto es muy común sobre las crisis de ansiedad, es más frecuente en mujeres, ¿está? Crisis de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos de somatización. De causas vasculares, fíjense que anatómicamente está una entidad que ayer estuvimos hablando, que es el síndrome de Robola-Suclavia, ¿está? Eso vamos a ver ahora, tengo imagen para ver todas. De causas ortostáticas, cuando haya una deficiencia o insuficiencia autonómica, o sea que haya una alteración neurológica que impide que se mantenga los mecanismos de compensación, sobre todo a los movimientos bruscos, como la viperestación, etcétera. Ahora vamos a ver, siempre la causa idiopática está presente en todos los casos, la hipoblemia o las inducidas por fármacos o alcohol, nuevamente, ¿estámos? Y lo de mecanismo reflejo, la hipersensibilidad, el senocarotidio, que es muy común, sobre todo en los pacientes añosos, ahora vamos a ver, los síncopes de mecanismo neurogénico, o sea, aquel desmayo común, puede ser por exceso de calor, neurogénico, vaso vagal, estamos los síncopes glosofaringeos, por hipersensibilidad, glosofaringeo, que hace que se estimule mucho el vago, generando una gran descarga vagal, generando hipotensión. Y aquello circunstancial, obviamente, aquello es paciente que, como es, pueden ver sangre, o cuando hacen maniobras de valsalva. Yo tenía una compañera que tenía el síndrome de Stock-Adam, que es aquel, sobre distintas maniobras de valsalva, que generan bradicardias extremas, incluso bloqueos A-B, que generan síncope. ¿Estamos? Esta chica se reía cuando se tentaba mucho, y se desmayaba. Toda la secundaria estuvo así, pobre. Hoy en día está tratada. A nivel cardíaco, estamos generalmente, todas aquellas alteraciones, anátomos estructurales, que generen alteraciones o impedimentos de un correcto flujo de sangre. Fíjense, las valvulopatías cardíacas obstructivas, como la estenosis mitral, o la estenosis aórtica, las miocardíacas obstructivas, el myxoma auricular, estamos, enfermedades de pericardio, como la pericarditis constrictiva, vamos a ver imágenes ahora, muy lindas, la disección de aorta, como vimos ayer, obviamente se puede presentar como cuadro agudo de síncope, la isquemia, el infarto de udo de miocardio, el trombobonismo pulmonar, y la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, cuando veamos TEP, y veamos hipertensión pulmonar, vamos a ver que es una entidad grave, y cuando se empieza a asociar con cuadros sincopales, es de mal pronóstico. Obviamente las arritmias, sobre todo las bradiarritmias, los bloqueos aurículos ventriculares en sus distintos grados, sobre todo segundo o tercer grado, la difunción del nódulo sinusal, o las bradicardias sinusales extremas, ahora vamos a ver ejemplos, imágenes de todo eso, y cómo se estudian, o las taquiarritmias, taquicardia ventricular, obviamente es un ritmo de paro cardíaco, muchas veces la taquicardia ventricular es no sostenida, duran 3, 4 segundos, pero ya lo suficiente como para que no haya un riego adecuado a nivel cerebral y genere el síncope, la fibrilación auricular. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, como pueden ser las rentadas en el síndrome de Parkinson-White o el síndrome de Longan o Levin, como ya vamos a ver en la vida. Y después obviamente patologías que se llaman canalopatías, que son patologías estructurales del corazón, donde de todas ellas la principal es el síndrome de Brugada. ¿Estamos? Este tipo de alteraciones, síndrome de Brugada, síndrome de clúteo corto, clúteo largo, favorecen a la aparición de taquicardias ventriculares, como vamos a ver antes. O en aquellos pacientes que tengan ya colocado un marcapaso o un desfibrilador autonómico implantable que presenten fallas de los mismos, ya sea por un mal sensado o por falla de la batería o por lo que fuera. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué característica tienen todas estas alteraciones anátomos estructurales que generan un gasto cardíaco fijo? Entonces, generalmente puede dar un síncope todas estas entidades cuando el paciente hace una pequeña actividad física. Es más, como bien habrán visto que la estenosis de la válvula órtica, uno de los síntomas, o una de las manifestaciones clínicas, es el síncope. ¿Estamos? Porque el paciente hace un pequeño esfuerzo, la sangre no puede salir mayor cantidad de sangre por esa válvula que está estenosada, no hay un correcto flujo sanguíneo a nivel cerebral y genera el síncope. Esto que podemos ver acá es una imagen que representa la fisiopatología del robo de la suclavia. Fíjense, en este caso tenemos la suclavia izquierda que tiene una oclusión ateromatosa, ¿estamos? Entonces, fíjense todo el circuito de las vertebrales que llegan al polígono de Willis y como esta porción, esta arteria está obstruida, es todo el flujo de sangre que viene de este lado es succionado, por así decirlo, vulgarmente, hacia la suclavia contralateral. Eso hace que haya un hipoflujo a nivel cerebral y pueda generar el síncope. ¿Estamos? Yo vi solo una vez esto, ¿estamos? La señora que hacía síncope a repetición, le hicimos una tomografía, presentaba signos de isquemia o lesiones crónicas que no justificaban los síncopes de la señora, entonces le pidimos un estudio de vasos del cuello y encontraron la oclusión de la arteria subclavia. ¿Estamos? Entonces, dilató, se puso un estén y la señora anduvo muy bien. La hipotensión autostática, que como yo le dije es una entidad de las más frecuente, generalmente se produce cuando el paciente se pone de pie por una cuestión gravitatoria, ¿no? Cuestión de gravedad, cuando nosotros nos ponemos de pie hay un desplazamiento de cerca de 800 mililitros desde nuestra cabetodo, nuestra parte superior del cuerpo hacia los pies, una cuestión de gravedad, ¿estamos? Fíjense, todo el abdomen en los miembros inferiores y esto hace que disminuya el retorno venoso, ¿está? Esto activa los sensores, digamos, se disminuye el gasto cardíaco, se activan sensores, los varoreceptores a nivel carotidio sobre todo y en la aorta y activan los mecanismos de compensación para evitar que haya una disminución del flujo cerebral, sobre todo a cargo del sistema nervioso simpático, ¿está? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad cardíaca y aumenta la resistencia periférica total, ¿estámos? Muy bien. Cuando nosotros decimos que el paciente tiene una hipotensión ortostática cuando hay una caída de 20 milímetros de presión o 10 de diastólica a los 3 minutos de ponerse de pie acompañado de síntomas, ¿estámos? Acompañados de síntomas, ¿está? Esto es muy común en los pacientes, en los pacientes adultos, en los añosos, en los pacientes diabéticos que empiezan a tener difusión autonómica, ¿estámos? Y empiezan a tener mareos, se levantan de golpe y se marean. Incluso hay un montón de chistes, un montón de memes que habrán visto de así personas que dicen cuando se levantan de golpe se desmayan, ¿estámos? Es muy común esto, ¿está? ¿Me están siguiendo chicos hasta acá? Que alguien me diga por audio porque no sé por qué no puedo abrir el chat, chicos. ¿Va bien? ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Perfecto. Listo. Continuamos entonces. La intolerancia ortoestática, o sea, es cuando el paciente tiene esa caída de presión como yo le dije recién, 10 de sistólico, perdón, 20 de sistólica o 10 de diastólica y empiezan a tener conjuntos de signos y síntomas a esa hipoflujo cerebral. ¿Estámos? ¿Qué puede llegar a manifestar? Obviamente, síncoco el paciente puede tener un presíncope o un cuadro prodrómico con mareos, malestar, temblor, sudoración, debilidad, fatiga, palpitaciones, hasta incluso visión borrosa, ¿está? Diaphoresis que es la sudoración profusa. ¿Estámos? Obviamente, esto puede estar favorecido si el paciente además toma fármacos que producen hipoblemia como los diuréticos, ya que la rigidez que genera la arteria hace que fallen. Los receptores a nivel los varoreceptores a nivel carotidio, cardiofulmulares y a nivel cardíaco y obviamente que tenga alguna alteración neurógena, ¿no? Como las insuficiencias autonómicas primarias o secundarias. Las primarias son raras, son enfermedades raras, las secundarias, por ejemplo, a la diabetes. ¿Estámos? La hipersensibilidad del seno carotidio es una entidad en la que hay una hiper excitabilidad de los varoreceptores, sobre todo aquellos que están en la carótida, ¿estámos? Son los que constantemente están cesando la presión y el flujo de la sangre para tratar de mantener una correcta irrigación a nivel cerebral. Esto es muy común en los ancianos, es más frecuente por lo menos en los ancianos, ¿estámos? Y lo que tengo que hacer, obviamente, tengo que, sobre todo en los ancianos que suelen tener varias patologías asociadas, tengo que descartar todas las patologías orgánicas que justifiquen los cuadros de mareo o anticluso en síncope de estos abuelitos y una vez que yo descarto todas las causas, asumo que es una hipersensibilidad del seno carotidio y se puede colocar un marcap paso definitivo para mejorar como ya vamos a ver ahora en el tratamiento. ¿Estámos? Después están los síncopes por mecanismo reflejo, ¿estámos? Son aquellos pacientes que tienen una hipersensibilidad de la respuesta vagal, entonces, obviamente, cuando tienen exceso de tos, defecación, risa, micción, estornudo, o sea, todos aquellos que generen maniobras de valsalva, ¿no? que son aquella expiración forzada con glotis cerrada, hace que haya una gran descarga vagal, eso genera hipotensión arterial y bradicardia que en combinación puede llegar a generar el síncope. Cuando hablamos de causas de hipotensión ortostática o aquellas que pueden estar favorecidas, como dijimos hoy, fíjense que dijimos, dijimos que podían haber fármacos que favorecen a esta hipotensión o alteraciones autonómicas, ¿estamos? De los fármacos, los que más hay que tener en cuenta son los diuréticos, sobre todo los abuelitos, hay que tener cuidado, como dijimos en la clase de hipertensión arterial, la hipertensión aislada del ansiado generalmente se trata con diuréticos de ASA, ¿no? Los diuréticos tiazídicos, como la hidrocloretiacida. No deja de ser un diurético, el paciente se puede deshidratar y esto favorecerá la hipotensión autostática con el consecuente sí. Aquellos pacientes que tienen alteraciones prostáticas, ¿no? Como, y que requieran tomar la terasocina, por eso los antiprostáticos o en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, se suelen dar los bloqueantes alfa y se prefiere darlos de noche, entonces evita ese primer efecto de hipotensor que puede generar obviamente mareos y alteraciones en la marcha de mi paciente. ¿Estamos? Después, fíjense, todos los antihipertensivos, ¿no? Los IECA obviamente pueden estar a una dosis no correcta y generar hipotensión, el exceso de alcohol, ¿estamos? Que los pacientes que tienen adicción al alcohol o toman alcohol de más pueden terminar teniendo insuficiencia autonómica secundaria, ¿estamos? Y vasos de dilataciones en general, ¿estamos? Los trastornos primarios, como yo les dije, del control autonómico son raros, son estas enfermedades que ven acá, de las cuales las más frecuentes es el Parkinson, ¿estamos? Después está la de Bradbury-Eggleston, que es una alteración autonómica pura, que es muy rara, hay alteraciones en las terminales nerviosas, ¿está? y no hay una correcta sinapsis de la respuesta, ¿estamos? Muy bien, pero de todo esto, las que más importancia tienen o por lo menos lo que más frecuentemente van a ver en los pacientes son los diuréticos, ¿no? los bloqueantes alfa, sobre todo en aquellos pacientes como yo les dije, que estén recibiendo tratamiento para la hiperplasia prostática deligna, vasodilatadores, fíjense, como ciertos antagonistas cálcicos, también como antihipertensivos, ¿está? Pero los diuréticos y el alcohol, ¿está? El exceso diurético y el exceso de alcohol suelen ser las principales causas que pueden favorecer a la hipotensión ortostática, ¿está? Las secundarias, ¿está? alteraciones neurológicas secundarias, fíjense, propias alteraciones que aparecen con la edad, por eso los pacientes mayores están más predispuestos, ¿está? Y después un sinfín de alteraciones que van apareciendo durante el, ¿cómo se llama? La UTE, ¿no? Fíjense las enfermedades endócrinas, perdón, ¿cómo se llama? Reumatológicas como el lupus, la artritis, estamos, enfermedades de tejido colectivo, la diabetes mellitus, nuevamente el exceso de alcohol, la insuficiencia renal, etcétera, 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 ¿está? Fíjense, infecciones como HB y el Chagas, sobre todo el Chagas que produce arritmia o brady arritmia cardíaca, ¿está? Y obviamente las lesiones de la médula espinal. Cuando nosotros hablamos de causas estructurales del corazón, fíjense acá, como yo les decía, la estenosis de la válvula órtica, ¿está? Esto hace que haya una X cantidad de sangre por salir, pero como esta válvula está estenusada, obviamente la cantidad que sale es siempre la misma y yo hay veces que ante un pequeño esfuerzo necesito mayor cantidad de sangre porque aumenta la demanda y se hace un gasto cardíaco fijo y esto produce hipotensión, ¿estámos? Perdón, hipoflujo cerebral, síncope. Fíjense, la miocariopatía hipertrófica, en este caso es asimétrica, donde tenemos un tabique interventricular hipertrofiado que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿está? Y esto se comporta como si fuera una estenosis ahora. ¿Estámos? Fíjense, esto es un ventrículo normal donde debe estar obstruido el tracto de salida, ¿está? disminuye la cantidad y es fija, ¿está? Por ahí en reposo no tiene síntomas pero al hacer una actividad presenta cuadros sincopales. En este caso el mizoma en donde tiene un largo ¿cómo se llama? base de asentamiento ¿está? Y fíjense cómo cuando se abre la válvula mitral no se llena correctamente de sangre en mi ventrículo y por lo tanto disminuye el gasto carriera. ¿Puedo repetir por favor? Porque se cortó el tumor más frecuente ¿esto? ¿lo del mizoma? Sí, por favor. Sí, bueno el mizoma como dijimos el mizoma es una causa de síncope ¿por qué? Fíjense que tiene una base ¿está? una base larga y el gran mizoma está dando un mizoma de gran tamaño cuando se abre la válvula mitral para que se llene el ventrículo durante la diástole el mizoma se apoya sobre ella y termina obstruyendo por lo tanto la sangre de la aurícula no puede pasar al ventrículo el ventrículo se llena poco de sangre y disminuye muchísimo el gasto cardíaco entonces esto hace que disminuya el flujo cerebral ¿estamos? genere el síncope ¿estamos hasta acá chicos? ¿sí? ¿me escuchan o está todo tildado? Sí, gracias ¿listo? ¡ah! se me enfrió el mate bueno fíjense acá chicos esto es una paciente que yo tuve en 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 durante mi residencia fíjense acá esto fue en marzo del 2014 ¿está? yo era residente de primer año todavía ni honor a hospital tenía fíjense la gran calcificación de este pericardio chicos ¿está? esta paciente consultaba por cuadros reiterados de síncope y de disnea ¿estábamos? cuando la fuimos evaluar le hicimos una radiografía que lamentablemente no tengo la radiografía pero pude conseguir la tomografía de la paciente ¿estábamos? fíjense acá la gran calcificación que hay de todo el pericardio en todo su recorrido miren este corte tomográfico fantástico chicos el ventrículo izquierdo el tracto de salida el ahorro ¿estábamos? espectacular fíjense durante todo el recorrido la gran calcificación chicos ¿está? obviamente este este corazón no se podía dilatar estaba haciendo una una pericarditis constrictiva ¿estábamos? o sea que no se llenaba correctamente porque no dejaba llenarse el ventrículo porque estaba rígido esto estaba haciendo un cuadro de insuficiencia cardíaca diastólica ¿estábamos? y por eso consultó a la paciente esta paciente tuvo que ir a cirugía se le hizo una toracostomía y se le sacó todo el pericardio calcificado ¿estábamos? yo lamentablemente perdí el video tenía en otra computadora porque me acuerdo que entré a la cirugía de la señora y esto parecía un huevo un huevo ñandú ¿estábamos? tenían que ver cómo se rompía esto de rígido que era una vez que se sacó todo el pericardio calcificado la paciente evolucionó 10 puntos ¿estábamos? muy bien casos raros esta peritis constrictiva sí por calcificación pericardia son raros yo tuve la suerte de ver y comparto con ustedes ahora la disección de aorta como nosotros dijimos ayer ¿estábamos? que era el desgarro de la íntima de la capa media ¿estábamos? perdón la imagen tomográfica donde se ve la luz falsa la íntima y acá se puede ver donde se deja los justitos ¿estábamos? y sobre todo en aquellos casos en la que hay una disección de aorta de tipo A según la clasificación de Stanford ¿está? acuérdense que la tipo A era aquella que comprometía la aorta ascendente ¿estábamos? porque compromete el flujo a nivel de las carótidas ¿estábamos? el infarto agudo de miocardio obviamente puede ser una causa de síncope sobre todo en aquellos infartos agudos de miocardio grandes que comprometan un gran territorio del ventrículo izquierdo fíjense en este caso acá si bien ya vamos a ver electros de las carotopías isquémicas tenemos un infarto anterolateral ¿estábamos? o sea extenso y es muy grande el territorio que está comprometiendo por lo tanto la caída del flujo cerebral es importante ¿estábamos? esto es la hipertensión pulmonar y el tromboembolismo pulmonar ¿estábamos? puede generar síncope fíjense esto es la presencia de trombosis en la hipertensión pulmonar que ya vamos a ver en la clase de hipertensión pulmonar que estos pacientes con que tengan el diagnóstico de hipertensión pulmonar y después de ciertos valores de hipertensión pulmonar tienen que estar anticoagulados sí o sí porque tienen la predisposición de formar trombos dentro de la arteria pulmonar ¿estábamos? muy bien obviamente las bradiarritmias como vimos fíjense acá una bradicardia sinusal ¿por qué digo que es sinusal? porque esto tiene onda P pero está a una frecuencia de 20 25 o 30 latidos por minuto muy bajo chicos fíjense enfermedades del nódulo sinusal como en este caso ¿está? tengo una pausa sinusal muy larga ¿está? y en todo este tiempo se produce una isquemia cerebral ¿está? o sea un hipoflujo cerebral que puede generar el sínclo fíjense esto es un estudio Holter ¿está? de un paciente que tiene de base si bien ya podemos ver una FA ¿por qué digo que es una FA? porque el ritmo es irregular y fíjense que no tiene onda P y el paciente consultaba por episodios de mareo y síncope fíjense en el Holter cómo se logró captar la pausa que hace ¿cómo se llama? durante el estudio ¿está? tres segundos y medio ya es suficiente para que haya un hipoflujo cerebral y esto genere el síncope ¿estamos? fíjense acá las enfermedades del nódulo sinusal muchas veces el nódulo sinusal está tránsito ¿sí? ¿escucho? una consulta en los casos de fibrilación auricular ¿todos necesitan anticoagulación o depende de la cantidad de episodios? ¿de la fibrilación auricular? no la fibrilación sí la fibrilación auricular crónica ya vamos a ver igual la arritmia pero la fibrilación auricular crónica es una indicación de anticoagulación igual a todos los pacientes que se lo va anticoagular por la fibrilación auricular o por cualquier otra causa cardíaca se aplican los criterios de CHAS-BAS ¿qué son esos? son criterios donde vos sumás parámetros en el paciente y ves qué tanta probabilidad de formar un trombo tiene el paciente si tiene mucha probabilidad de formar un trombo que la FA la tiene se anticoagula pero a su vez tengo que hacer un control de esa anticoagulación con otro criterio que es el de HAAS-BLEP para ver qué tanto riesgo de sangrado tiene mi paciente pero respondiendo a tu pregunta toda la fibrilación en teoría se tiene que anticoagular ¿listo? muy bien ¿continuó? ¿sí? sí doctor gracias muy bien fíjense las enfermedades del nódulo sinusal o la difunción del nódulo sinusal donde vemos acá que onda PQRS PQRS y de golpe el nódulo sinusal deja de funcionar fíjense que si nosotros seguimos la frecuencia o el ritmo deberían aparecer acá y no aparecen y generan estas pausas que muchas veces son tan largas que pueden provocar el hipoflujo cerebral y el síncope fíjense en esto también captado en un holter ¿estamos? de casi cuatro segundos de pausa este electro yo saqué de un caso clínico que había leído un paciente que tiene una enfermedad nódulo sinusal que se llama síndrome de Tachybradiarrhythmia fíjense que si nosotros calculamos estas frecuencias cardíacas antes del bloqueo y está por lo menos a 150 latidos por minuto y de golpe hace una pausa sinusal ¿estamos? es como que se agota el nódulo sinusal y genera esta pausa 4 centímetros de 4 segundos de pausa ya es suficiente para generar un síncope ¿estamos? obviamente el bloqueo aurículo ventricular completo ¿está? esto genera frecuencias cardíacas muy bajas que muchas veces no son necesarias o suficientes como para mantener un correcto flujo cerebral ¿estamos? este electro podemos ver muy bien como los complejos QRS van en un sentido y la onda P van en otro sentido ¿estamos? lento fíjense una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto ¿estamos? muy bien las taquiarritmias como siempre le voy a insistir con esta foto fíjense son las taquicardias ventriculares esto genera frecuencias cardíacas muy rápidas que muchas veces hacen que la fracción de eyección disminuya mucho y el gasto cardíaco sea inadecuado ¿estamos? los síndromes de las canalopatías como dijimos hoy que yo les mostré que son el síndrome de QT corto o QT largo y el Brugada ¿estamos? que en la entidad clínica estamos descubierta por el médico brasileño el doctor Brugada ¿está? que esto cada vez se está estudiando más ¿está? sobre todo en aquellos pacientes que hacen jóvenes que hacen muerte súbita ¿estamos? fíjense acá los síndromes de QT sobre todo suelen aparecer en ejercicio ¿está? suelen peorar durante el ejercicio por eso son las causas de los deportistas de alto rendimiento que hacen muerte súbita ¿estamos? son alteraciones en los canales de calcio y de sodio ¿está? otra entidad importante las bradiarritmias que se generan en un paciente con corazones estructuralmente alterados hay una entidad arrítmica que se llama fenómeno R sobre T en este caso podemos ver acá como marca la flecha una extrasístole ventricular o sea un latido ectópico que se genera en el ventrículo muchas veces cuando este latido aparece muy cerca o muy sobre la onda T del latido del último latido puede generar un fenómeno que se llama R sobre T ¿estamos? que esto predispone a la aparición de taquicardia ventricular fíjense acá en esta tira de ritmo como vemos acá tengo esto es un latido normal estos son extrasístoles las que están marcadas con la fecha hasta que en un punto una extrasístole cae muy cerca hace la onda T y me genera una taquicardia ventricular en este caso en particular obviamente es una taquicardia ventricular polimórfica esto es grave el paciente en este momento está en paro muerto ¿se entendió este concepto chicos? ¿sí? fíjense acá otro ejemplo ya tenemos un electro que de base es patológico fíjense esas ondas T como están tenemos una tira de ritmo hasta que aparece la extrasístole que es este latido acá muy sobre la onda T de este paciente ¿estamos? eso genera el fenómeno R sobre T y se pudre todo ¿está? taquicardia ventricular polimórfica o entorcida de punta esto es grave chicos acá el paciente está muerto en este momento un paro cardíaco no es tolerado no tolera generalmente esta arritmia no generalmente nunca tolera al cuerpo este tipo de taquiarrit ¿estamos? acuérdense la taquica la caja ventricular si bien esto ya es más un aleteo ventricular pero es un ritmo de paro cardíaco ¿estamos? muy bien hasta el cansancio chicos ustedes ven esto en el monitor y tienen que saltar en el pecho al paciente y empezar a reanimar ¿estamos? después están las alteraciones de la conducción del corazón como le dije yo que podía ser el síndrome de Wolf-Parkinson un baile ¿estamos? Calai Calai levantó la mano te escucho ¿querés preguntar? ¿sigo? escribí en el chat que tocó sin querer profe no puedo abrir el chat yo no sé por qué así que vayan avisándome ¿estamos? no se preocupen porque dijeron que nos van a tomar asistencia así que están mandando todos los nombres ahí ah listo bueno me perdí ah los síndromes de pre-excitación se llaman estos ¿estamos? que son el más característico el más representativo del síndrome de Wolf-Parkinson-White donde en este caso hay un ajalómano que es el asdequen que hace que el impulso que nace del nódulo sinusal se saltee el nódulo auriculo-ventricular y pase a los ventículos de forma rápida por este asdequen esto hace que el PR se acorte ¿estamos? y genere esta onda delta a nivel del electrocardiograma ¿estamos? esto generalmente el paciente puede tener y evolucionar asintomático pero se vio que estos pacientes tienen predisposición o están favorecidos a presentar taquicardias ventricular o sea arritmias malignas a nivel ventricular y obviamente puede generar el síndrome ¿estamos? y siempre están nunca faltan las causas desconocidas ¿está? de alteraciones cuando hablamos del diagnóstico ¿cómo vamos a empezar a estudiar a nuestro paciente? siempre una correcta anamnesis ¿está? tratar de hablar bien una vez que el paciente recuperó el estado de conciencia o si el paciente se desmayó en otro momento o tuvo un síncope en otro momento y viene a la consulta después tratar de hacer una correcta un buen interrogatorio para buscar o orientar la causa obviamente la exploración física para encontrar o buscar todas esas alteraciones anatomoestructurales que dijimos ¿no? la presencia de un soplo presencia de alteraciones de los pulsos etcétera ¿estamos? generalmente fíjense que con una correcta anamnesis y una correcta exploración física solo el 25% del diagnóstico llegamos o sea que es bastante ¿cómo puedo decir? era engorroso llegar al diagnóstico del síncope ¿está? obviamente hay que ver si el paciente perdió totalmente el conocimiento para decir que fue un síncope ¿está? si fue transitoria y de corta duración ¿estamos? si el paciente se recuperó en forma espontánea y totalmente ¿estamos? o tuvo y si tuvo pérdida del tono postural ¿por qué? porque muchas veces el paciente dice que él cayó él se dice que perdió el conocimiento pero sin embargo todo el tiempo estuvo escuchando lo que hablaban afuera que le hablaban que le movían que le acomodaban y eso no es un síncope es una pérdida transitoria del conocimiento ¿estamos? si una de estas respuestas ¿está? si una de estas respuestas es negativa o sea no cumple con estos criterios yo no lo asumo como un síncope por definición sino como una pérdida transitoria del conocimiento quedó ese concepto tiene que quedar bien en claro chicos para que sea síncope tiene que cumplir con todos estos criterios ¿está? los criterios de su definición pérdida transitoria y brusca del tono postural y de la conciencia no relacionado no relacionado a trauma con recuperación espontánea ¿está? y completa y de corta duración ¿estámos? muy bien obviamente al evaluar el paciente siempre hacer mucho hincapié a a las probables alteraciones anátomos estructurales que puedan llegar a tener al paciente ¿no? obviamente si tiene antecedentes de alguna cardiopatía alguna enfermedad metabólica como lo de diabetes ¿está? si tiene pacientes con familiares con alguna cardiopatía que tuvieron síncope o que hicieron muerte súbita eso es importante entonces preguntarle al paciente si él presentó si había alguien en la familia que presentaba este tipo de alteraciones muchas de las canalopatías que yo le dije como el Brugada o algunos otros síndromes generan muerte súbita y son hereditarias ¿estámos? comprobar si el paciente está tomando correctamente todos los medicamentos que esté tomando el paciente ¿estámos? sobre todo aquellos medicamentos como yo le dije que pueden generar deshidratación o bloqueos o braviharritias ¿estámos? determinar bien el número y cada tanto bien el tiempo y espacio entre los cuadros sincopales o presincopales y desencadenar o sea identificar y preguntarle bien en qué momento le aparece si siempre le aparece ante la misma actividad ante el mismo esfuerzo ante el mismo componente etcétera ¿estámos? y esto tiempo y duración ¿está? ¿cuánto le duró? esto es un pequeño algoritmo diagnóstico fíjense si el paciente viene con una sospecha de pérdida transitoria del conocimiento ¿estámos? si no tuvo pérdida transitoria del conocimiento o sea si el paciente cayó pero el paciente todo el tiempo escuchó no tuvo desconectado de la realidad ¿estámos? obviamente puede ser una simple caída o cambios del estado de conciencia ¿está? uy que se tilda todo ahí está ¿me escuchan chicos? ¿sí? ¿listo? bueno si se escucha porque está medio tildadito acá a ver si puedo ahí está tuvo pérdida total del conocimiento el paciente te dice que se cayó en el piso pero escuchó todo el tiempo estuvo conectado con lo que le decían bueno en ese caso no es un una pérdida transitoria ahora si el paciente sí tuvo una pérdida de transitoria de conocimiento o sea quedó totalmente desconectado empiezan las preguntas para orientar hacia el síncope ¿no? o sea ¿fue transitorio brusco corto y con recuperación espontánea? eso hay que preguntarle bien al paciente generalmente estos pacientes cuando tienen esto vienen con un golpe o sea se golpean presentan traumatismos ¿no? si no alguna de estas preguntas descartamos la causa como síncope sino que fue una pérdida transitoria de otra causa ¿tá? que pueden ser de otras causas ¿tá? una muerte sí un segundo es para el aula virtual que nos está pidiendo a todos que pongamos el nombre y el número de comisión al lado pero hay muchos que tenemos que salir de la clase para volver a hacer eso así que que si nos puede dar una solución porque no se entiende o que nos pongan al inicio de la clase o en el foro ¿cómo tenemos que hacer para si ustedes clican a participantes ahí en el si durante la clase no se puede nos interrumpen ellos y no se puede prestar la atención a usted no lo que sí escuchen hablen hablen en el grupo le mandé un video de cómo tienen que hacer al lado hay tres puntitos en azul pongan su mouse en la cámara de ustedes ahí en donde aparece el videito y ahí cambian su nombre y pongan sus comisiones y sigan la clase en el caso de que alguno esté conectado directamente por la web clica en participantes y ahí tenés la opción de cambiar tu propio nombre sí pero hay algunos chicos que pero hay gente hay gente que estamos mirando a dos hay chicos que no tienen no tenemos cámara ¿cómo hacemos? ¿por qué no vamos a salir a correr a comprar una cámara ahora? tampoco y coloquen igual su nombre y su comisión y lo que estén de a dos pongan los dos nombres ¿cómo? sí ¿seguro? bueno lamento chicos esto de última para la próxima antes de pensar la clase ponemos todo lo que están hacemos esto y o al final de la clase digamos cuando se termina la clase pasamos todo esto para evitar todos estos inconvenientes ¿no? pero así podemos seguir ¿estamos? continuo chicos entonces ¿sí? que alguien me diga por favor sí doctor gracias por favor a ver si caí o trastornos de ansiedad crisis de ansiedad lo que fuera ahora si te dice no si caí y no me di cuenta me desperté y había gente alrededor mío listo preguntamos esto o sea fue súbito no le dio tiempo a nada fue rápido ¿está? o sea mi cuenta se dio se despertó enseguida y tuvo una recuperación total ¿estamos? si si alguna de estas preguntas es no descartamos que sea un síncope ¿estamos? sino que fue una pérdida transitoria del conocimiento que puede ser por cualquier causa crisis de ansiedad crisis de pánico que haya sido una muerte súbita evitada aquellos pacientes que hacen paros cardíacos y solo el corazón vuelve a tirar pacientes que están cómodamente ¿está? ahora si completa con todos los criterios para la definición de síncope digo bueno este paciente si tuvo una pérdida transitoria del conocimiento ¿estamos? obviamente lo que tengo que descartar si fue de origen traumático como les dije yo a ustedes y como vimos que en la definición de síncope es no relacionado a trauma ¿estamos? si no fue de origen traumático ahí sí hacemos el diagnóstico de síncope ¿estamos? y tengo que buscar todos los diagnósticos diferenciales sobre todo aquellos psicógenos ¿estamos? los que no haya sido un cuadro epiléptico o algunas causas infrecuentes de pérdida transitoria del conocimiento ¿estamos? muy bien parece recontradenso yo sé que los cuadritos ¿cómo se llaman? esos cuadros algorítmicos son profe silencioso micrófono se fue el audio doctor se cortó el micrófono ¿estamos? ahí está ¿ahora me escuchan? sí, ahora sí sí, ahora sí estoy enemistado con la tecnología chicos me siento el de el de Jurassic Park ¿se acuerdan la primera Jurassic Park? que el el actor tocaba la computadora y se apagaba todo bueno, así me siento ¿está? muy bien fíjense acá cuando entonces lleguemos al cuando estemos por evaluar el posible diagnóstico ¿está? acuérdense tener en cuenta ciertos parámetros cuando le hagamos el examen físico a mi paciente ¿estamos? puede ser la hipotensión ortostática que es el descenso de 20 milímetros de mercurio de la presión antideal sistólica o 10 de la diastólica a los 3 minutos o más de haberse puesto de pie y que presenta síntomas ¿estamos? que eso es la intolerancia ortostática el síndrome de taquicardia ortostática o postural que está relacionado con esto que es el paciente al ponerse de pie aumenta mucho la frecuencia cardíaca ¿está? a los 5 minutos con síntomas de intolerancia ortostática ¿estamos? hacer si yo sospecho de que el paciente tenga una hipersensibilidad del seno carotidio obviamente esto hay que hacer con mucho cuidado hacer un masaje carotidio en el paciente y evaluar la respuesta en ese caso puede ser el paciente conectado a un monitor o conectado a un electrocardiógrafo ¿estamos? y obviamente controlándole la presión arterial normalmente puede ser que yo le hago a cualquiera nosotros nos hacemos un masaje del seno carotidio y puede disminuir transitoriamente y levemente la frecuencia cardíaca y la presión arterial ¿estamos? pero si obviamente sumado a esto el paciente presenta síntomas ¿está? obviamente ahí decimos que es una hipersensibilidad del seno carotidio sobre todo cuando tiene a los 3 segundos o sea que hago un masaje y tengo una pausa sin usar de más de 3 segundos o disminución de la presión arterial de más de 50 milímetros de mercurio o sea que la respuesta vagal sea muy exagerada asumo que es un cuadro de hipersensibilidad del seno carotidio ¿estamos? le hago un masaje el paciente tiene síntomas y encuentro estos hallazgos hipersensibilidad del seno carotidio ¿estamos? igual les digo esto es una causa rara es más común en los ancianitos ¿estamos? muy bien ¿qué estudios le podemos pedir? obviamente un laboratorio ¿no? para descartar que el paciente no esté anémico evaluar la glucemia de mi paciente para descartar las causas metabólicas podemos pedir un perfil tiroideo o sea buscar distintas causas que generen alteren sobre todo la estén relacionados con la alteración de la frecuencia cardíaca el electrocardiograma nos va a servir tanto durante el evento como un electrocardiograma basal para descartar que el paciente tenga alguna alteración de base como que tenga un curte corto largo que tenga hallazgo sugestivo de Wall-Parkinson-White rugada o que ya tenga un bloqueo auriculo-ventricular de distintos grados de base estamos en el ecocardiograma lo que va me va a servir para ver cómo están las válvulas y la estructura del corazón estamos obviamente si el paciente durante el reposo no presenta y el paciente siempre te dice que él hace un pequeño esfuerzo y ahí presenta el síncope o la alteración le puedo hacer pruebas de esfuerzo como la ergometría obviamente puedo pedirle un cateterismo si yo sospecho que sea de etiología isquémica el registro Holter fundamental sobre todo para buscar las arritmias como yo le mostré hoy yo por ahí le hago un electrocadrama de base a mi paciente y sale bien pero durante el día él tiene distintos episodios o sea le pongo el Holter el paciente se lleva a su casa durante 24 horas y después vemos ¿estamos? obviamente la telemetría es el estudio del marcapaso ¿está? en aquel paciente que tenga un marcapaso lo que yo hago es le hago una telemetría y veo cómo está la batería del marcapaso si está sensando de forma correcta ¿estamos? el registro RATE se hace para pacientes jóvenes que es un marcapaso parecido a un pendrive chiquitito que se coloca en forma subcutánea y con un catéter del corazón son aquellos pacientes que tienen síncopes a repetición se descartaron todas las causas probables y se sospecha de que el paciente haga alguna arritmia ¿estamos? y en el colter puede ser yo le pongo 24 horas un colter y no aparece nada entonces se le pone eso y se estudia se le deja dos o tres meses ¿está? que tenga uno o dos episodios y ahí se lo estudia ¿estamos? y después obviamente los estudios electrofisiológicos para estudiar causas de difunción en la conducción que no se manifiesten o que no en el electrocardiograma de base ¿no? o por ahí el paciente hace taquicardias ventriculares que yo puedo en el estudio electrofisiológico yo puedo manifestar o sea el médico que hace el estudio puede generar la arritmia y ahí llegamos a un diagnóstico completo ¿estamos? y obviamente el TIL-TES ¿estamos? el TIL-TES o la prueba de la mesa basculante yo tenía un video de esto muy interesante pero lamentablemente no pongo los videos porque no podemos ver acá en la clase entonces lo que hice fue sacando fotos de las partes más importantes del estudio entonces fíjense esto es la mesa basculante el paciente tiene que estar con un fingomanómetro o sea se controla la presión del paciente tiene que tener un acceso venoso estamos conectado a un electrocardiograma obviamente esto está un monitor que le controla la presión la frecuencia cardíaca obviamente el paciente tiene que estar bien sujetado si no cuando le ponemos de pie se desmalla se revienta la jeta tenemos culpa nosotros entonces tiene que estar bien sujetado como se ve en esta imagen acá y lo que se hace es se va cambiando la posición del paciente durante X cantidad de tiempo generalmente son estudios largos esto es un estudio que demora por lo menos una hora y media entonces se le pone 20 minutos en una posición se le modifica a otra posición y así sucesivamente estamos en este caso fíjense acá la paciente se le puso en semi bipedestación se podía decir se le empieza a levantar controlando un monitor la frecuencia cardíaca estamos la presión arterial la saturación de oxígeno que justo acá se movió fíjense acá se movió pero controla la saturación de oxígeno y muchas veces se puede favorecer estamos administrando un vaso dilatador como en este caso se le hizo nitroliserina sublingual estamos a los pocos segundos la paciente empieza a presentar síntomas o sea se empieza a marear se empieza a empieza a transpirar empieza a tener una sudoración estamos fíjense acá la paciente está en Saturno produzco una hipotensión estamos no se censa la presión de la paciente por la hipotensión severa que genera y se genera el síncope en esta paciente estamos fíjense acá se puede ver justo 40-20 o sea hipotensión estamos y bradicaria fíjense acá acá justo se ve estamos y después siguió su ritmo estamos o sea que tiene hizo una bradicardia como dice acá obviamente cae el flujo a nivel cerebral y genera el síncope estamos una vez que la acostamos a la paciente ella estaba en esta posición con el síncope pérdida de conocimiento la acuesto que mejora el retorno venoso inmediatamente la paciente se recupera estamos ya vamos a tener la oportunidad chicos de ver o incluso yo voy a ver si puedo subir la clase con el video la última la paso ahí por telegraph para que ustedes vean porque el video es muy interesante lo rápido que se recupera la paciente estamos hasta acá chicos entonces esta es la escala la escala que se evalúa durante el estudio de tiltes estamos que son estos tres estadios y las dos excepciones estamos si ustedes quieren leerla prendanse esto generalmente no es pregunta pero está estamos muy bien me siguen hasta acá chicos o no si si perfecto muy bien entonces qué hago si tengo un reflejo de intolerancia ortostática el paciente tiene hipotensión ortostática general síncope que es impredecible o o tiene alta frecuencia o tiene alta frecuencia el paciente de pérdida así del conocimiento y que haga síncope de repetición obviamente hay que hacer un tratamiento específico en base a todos los estudios relacionados con el electrocardiograma si es de poca cantidad o sea el paciente le da un buen pródromo y tiene baja frecuencia suele ser educar al paciente y esto yo creo que sería el pilar de nuestro tratamiento en pacientes que genere síncope hay que educar al paciente hacerle entender que tiene una patología que tiene que tener las precauciones y los cuidados necesarios para evitar obviamente los golpes los traumatismos y aquellas situaciones que desencadenen si yo tengo una causa cardíaca obviamente una arritmia cardíaca se trata la arritmia propiamente dicha o si tengo una causa estructural ya sea una valvulopatía una miocardiopatía hipertrófica lo que fuera obviamente tratar esa enfermedad subyacente y cuando son causas desconocidas por ejemplo que tenga enfermedad coronaria o que el paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía dilatada que el paciente tenga hombrugada que el paciente sea chagásico y hace síncopes a repetición estos pacientes tienen indicaciones de colocar un cardiodifibrilador implantado como ya vamos a ver ahora las indicaciones ¿estamos? fíjense acá en la hipotensión autostática mantener una correcta hidratación y un correcto consumo de sal ¿está? estos pacientes tienen indicación clase 1C o sea todos estos pacientes hay que educarlos ¿estamos? fíjense acá cuando sea necesario se administra amido drina la amido drina es una droga que actúa como si fuera el sistema nervioso simpático aumentando la resistencia periférica total ¿estamos? yo tengo solo un paciente que utiliza esta droga en los casos de que el paciente haga hipotensión autostática ¿estamos? cuando se hace necesario obviamente sobre todo en aquellos pacientes que tengan por ejemplo un síndrome una insuficiencia suprarrenal o sea una operación endocrina se pueden administrar corticoides para tratar de mantener un tono vascular constante ¿estamos hasta ahí? muy bien fíjense acá para cuando el paciente tiene ¿qué corticoides utilizaría? la flúduro cortisona ¿cómo dice acá? a ver si acá está la flúduro cortisona es la ideal muy bien fíjense acá obviamente si yo tengo un síncope debido a una arritmia y que se pueda tratar se pueda ablacionar en ese caso una arritmia obviamente se trata la causa ¿estamos? pero después cuando yo tengo que hablar si el paciente necesita estimulación externa con colocación de un marcapaso ¿está? fíjense pacientes que en un estudio Holter tengo una parada sinusal ¿está? que genera síntomas eso hay que poner un marcapaso ¿estamos? que tengan enfermedad del nódulo sinusal que generen síncope o taquiarritmias anormales ¿estamos? esto se hace en un estudio electrofisiológico sale ¿estamos? que tengan enfermedad del nódulo sinusal con pausas de más de 3 segundos se coloca un marcapaso obviamente bloqueos AB completo o móvil 2 con síntomas se coloca marcapaso cíncope y bloqueos de rama le hacemos un estudio electrofisiológico y da positivo para enfermedad del nódulo sinusal nódulo AB esos llevan marcapaso cíncope de causa desconocida pero el paciente de base tiene un bloqueo de rama ¿estamos? y no encuentro ninguna otra causa se coloca un marcapaso fíjense la ablación de catéter cuando yo puedo documentar la arritmia ya sea por un electrocardiograma por un estudio electrofisiológico o una ergometría ¿estamos? en esos casos se hace la ablación de la arritmia ¿está? y el cardiodefibrilador ¿estamos? que esto es parecido al marcapaso sumado a que puede dar descarga eléctrica en aquellos pacientes que hayan hecho una ATV ¿está? documentada y que tengan una cardiopatía estructural por ejemplo los pacientes chagásicos que hacen 5 generalmente se le hacen un cardiodefibrilador actúa como marca paso y a su vez si detecta una taquicardia ventricular o una arritmia ventricular le da una descarga eléctrica ¿estamos? en aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica ¿estamos? ¿estamos? aquellos pacientes que durante un estudio electrofisiológico que han tenido un infarto hicieron un síncope le piden un estudio electrofisiológico y se desencadena una ATV esos pacientes tienen indicación de cardiopatía implantada o agentes que tengan familiares que hayan hecho muerte súbita y se haya constatado documentado la ATV o sea por un electro o algún estudio o aquel paciente por ejemplo que haya tenido una cardiopatía que tenga un brugada que encuentre en el electro una alteración en el electrobase que sugiera una brugada y hace un ATV estos pacientes tienen que tener cardiodifibrilador implantado ¿estamos? ¿estamos hasta acá chicos o no? ¿sí? ¿seguro? ¿me escuchan? sí yo también ¿estamos? bueno eso es principalmente qué es lo que tienen que saber de síncope chicos es cómo obviamente definición ¿no? y el estudio cómo estudio un paciente con síncope acuérdense que yo les dije que es fundamental fundamental un correcto interrogatorio ¿estamos? y buscar las causas descartar las cardiopatías estructurales o sea las valvulopatías o las cardiopatías estructurales descartar que el paciente tenga algún tratamiento alguna medicación que lo está haciendo mal o está manejando de forma incorrecta descartar todas aquellas alteraciones endócrinas como sea la diabetes que no tenga lupus artritis alguna enfermedad autoinmune asociada y una vez que hago el diagnóstico definitivo ¿está? de la causa que fuera primero se trata la causa correspondiente ¿estamos? y después asumo o evalúo hacia dónde oriento el tratamiento definitivo la mayoría de las causas de síncope que requieran un tratamiento definitivo son cardíacas arritmicas o por cardiopatías estructurales ¿está? después el resto nada más ¿alguna duda? chicos ¿alguna duda? yo no doctor no sé si alguno de mis compañeros tendrá alguna duda perfecto doctor ¿para el tratamiento de la hipotensión autostática? el tratamiento de la hipotensión autostática como te digo primero educar al paciente explicarle la situación educar bien como vimos la hipotensión autostática es generalmente cuando hay un cambio brusco de posición o sea que hay que decirle al paciente que primero que haga movimientos leves que se siente primero en la cama que después se levante despacito eso es muy común en los abuelos hay que decirle que primero se siente si están acostados esperen unos segundos después se levanten ¿estamos? que eviten los movimientos bruscos que tengan una correcta hidratación ¿estamos? y relativa dieta rica en sodio en el caso de que haga la hipotensión en el paciente ¿estamos? y si es necesario se le hace tratamiento farmacológico con la amidodrina como vimos recién que es un fármaco que estimula el sistema nervioso simpático para tratar de mantener una respuesta una resistencia periférica dentro del parámetro normal ¿estamos? bien ¿y la fluorocortisona en qué caso será? en ese caso cuando yo puedo también cuando tengo insuficiencia ortostática el paciente a pesar de ese tratamiento el sigue haciendo síncope eso es lo que se vio es que estimula a las glándulas suprarrenales a liberar adrenalina y eso favorece a mantener una resistencia periférica total adecuada el paciente va a tener cifras tensionales entre 90 y 100 milímetros de mercurio no más pero por lo menos ya va a ser suficiente para no generar el síncope gracias doctor ¿qué otro cortejo neurovegetativo podría atender el paciente con hipotensión? y generalmente los más comunes son sudoración profusa sensación de náuseas mareo visión borrosa temblores y principalmente eso ¿está? ¿se podría haber asociado a aumento del deseo de defecación o de orinar? y sí por eso todo lo que sea con respuesta vaso vagal digamos que tienda la hipotensión puede haber liberación de fíinteres puede haber sensación de ¿cómo se llama? de defecar o de orinar pero eso por una respuesta general cuando hay una respuesta vagal digamos ¿está? siempre que hay una respuesta vagal que tienda a la hipotensión o a la bradicardia genera esos síntomas son líneas generales muchísimas gracias ¿estámos chicos? ¿sí? bueno chicos la clase de hoy bastante cortita espero que haya servido para entender algo síncope es un tema que siempre cuesta a mí me costó mucho aprenderlo y estudiarlo pero traté de resumir todo lo posible para que podamos obviamente entender y guiar lo que más preguntas siempre siempre en los exámenes ¿está? entonces espero que les haya servido saben que cualquier cosa pueden consultar yo últimamente anduve medio atareado pero ya vamos a tratar de solucionar eso y vamos a ver el tema de la charla que vamos a hacer ya vamos a organizar ¿estamos chicos? ¿alguna otra duda? doctor no tiene que ver con cardio sino simplemente no sé si por ahí algún BL está escuchando de los que están tomando asistencia muchos de nuestros compañeros no tienen cámara y por eso no la prenden no es que no están presentes o están haciendo otras cosas por ahí tendrían que ver ese tema o sea como planteó una compañera no van a salir corriendo a comprar una cámara porque ellos quieren tendrían que ver alguna otra forma de tomarnos asistencia o sea si ya estamos comentando en el chat creo que ya es suficiente o si ponemos cambiamos nuestro nombre y ponemos nombre y apellido y comisión yo creo que ya es suficiente no creo que tengan que exigirnos poner una cámara para que nos vean si estamos o no o que estamos haciendo me parece no sé si si no lo están escuchando los BL por lo menos si usted lo puede plantear sí yo de quédense tranquilos que yo voy a hacer porque aparte fíjense que hubieron chicos que estaban aparentemente poniendo su asistencia y tenían que salir y entrar no sé se pierde el hilo de la charla y ahí es donde no tiene gracia claro se interrumpió aparte de la clase me parece un poco bastante desubicado que le hayan interrumpido la clase muchos se distrajeron por eso y otra cosa hay chicos que están escuchando desde una desde una misma cuenta escuchan dos personas o sea yo creo que también tendrían que ver esos pequeños detalles ¿no? porque si van a empezar a ponernos asistencia tendrían que ser justo también porque no todos tenemos la misma posibilidad sí pero eso vamos quédese tranquilo sí 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 aparte estamos pagando mucho como para faltar a las clases no estamos más en primer año no obviamente obviamente chicos obviamente eso está más que claro que ante esta situación que a mí me pone demasiado nervioso porque estamos en un punto clave de la facultad pero vamos a hacer todo lo posible para que ustedes aprendan ustedes el concepto como yo les dije en la primer clase bueno muchos de ustedes por ahí no están en terapéutica pero yo les dije a todos chicos ustedes ustedes ya tienen que dejar de 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 pensar que están aprendiendo medicina ustedes están aprendiendo a ser médicos ya chicos o sea que ustedes hoy en día ya pueden tratar una un asma una crisis asmática una neumonía o sea ya leyeron eso chicos ya leyeron o sea deberían estar capacitados obviamente la experiencia hace que eso sea mucho mayor el día de mañana ¿no? pero traten de leer chicos lean para aprender así como obviamente yo pasé terminé la facultad y pasé cuatro años de mi vida haciendo solo electrocardiograma y viendo electrocardiograma chicos tuve que releer tuve que leer un montón de cosas nuevamente y aparte ustedes como están leyendo ciertos temas seguramente manejan mejor que yo yo no soy un sabelotón y un todopoderoso pero acá aprendemos todos chicos así como ustedes le ayudan también a mí también yo estoy trabajando en un pueblo chico donde hago de todo chicos yo en mi última guardia del lunes tuve un parto tuve que poner no sé cuántos puntos y basta chicos me quise hacer cardiología para no ver nada de eso y al final hoy estoy haciendo ¿está? no porque no me guste me encanta chicos pero este tipo de cosas sí obviamente los voy a plantear yo quiero que ustedes se sientan cómodos dentro de la incomodidad que estamos pasando todo pero vamos a solucionar sí doctor ahí en el aula los del aula virtual pusieron que de ahora en más iban a interrumpir las clases entonces si van a interrumpir las clases sería bueno que todos frenemos pongamos toda la asistencia claro claro así no se pierde el hilo de la clase por lo menos si la van a interrumpir obviamente chicos vamos a hacer eso yo voy a hablar con con los vedeles y les voy a decir cuando a mí me toquen las clases a ver yo igual voy a plantear para todos pero cuando a mí me toquen las clases yo les voy a decir yo a las 12 empiezo entonces doy inicio a la clase que se tomen todas las asistencias nos tomamos 10 minutos creo que en 10 minutos ya va a ser más que suficiente para que todos puedan comentar y ahí arrancamos con la clase doctor ¿les parece? sí creo que están haciendo demasiado quilombo por nada pongan su configuración ahí y sigan la clase ellos van a mirar y nada más no hace falta que estén escribiendo en el chat sí por eso por eso por eso dejame yo ir a hablar porque o hacemos al principio la asistencia al principio de la clase o al final de la clase no, no, no quiero que se interrumpa la clase chicos ¿está? porque si no es como mirar el celular mientras estamos mirando una película y después no sabes qué pasó digamos ¿está? así que una mala película ¿no? porque en mis clases tampoco son magistrales pero por lo menos hablo mucha boludez y pasa desapercibido lo que no sé ¿estamos chicos? le mando si no lo que pueden hacer es enviar el mensaje y donde dice enviar a todos pongan enviar a hospedador que es el aula virtual a aula virtual 14 claro también bueno la verdad que yo ahí ya no sé porque yo con tecnología más que jugar al class rotar y hacer meme no se hace otra cosa pero vamos a plantear le prometo chicos que voy a hablar con con los vedeles y vamos a ver eso ¿saben? no se enojen ¿está? ya pasó lo que tenía que pasar ya pasó dormimos una siestita y le seguimos metiendo pata ahora en adelante ¿saben? yo le voy a avisar lo de la la charla que íbamos a hacer ¿está chicos? ahora nos desconectamos ¿no? ¿una pregunta ¿una asistencia? sí sí díganme ¿el horario de la era ya se sabe? o no mira todo todo lo que sea relacionado con la era habría que preguntarle al doctor Mirel o preferentemente a la doctora Sosa ¿viste? porque a mí me van informando ¿viste? vos tal día tenés clase tal horario tenés clase yo vengo y la doy ¿viste? yo la parte administrativa de la organizativa de la cátedra no lo manejo no tengo ningún problema le pregunto a la doctora Sosa todo pero si ella me dice obviamente vamos ya te voy a avisar o después vemos no sé ya no no puedo decirlo a nadie ah bueno ¿listo chicos? ¿estamos? sí doctor una pregunta nada más para para Bebelía para que quiera nada más dejamos entonces nuestro nombre y nuestra comisión no nos pueden pedir que no usemos el chat porque por ejemplo con el doctor Gómez Sierra que da diagnóstico nadie activa su micrófono y todos nos comunicamos por el chat entonces para Bebelía vamos a dejar nuestro nombre y comisión y que ellos tomen asistencia podemos no usar el chat para las consultas como que sí por eso yo ya me voy a organizar vamos a hacer lo siguiente yo no voy a cerrar la charla todavía dejo 10 minutos abiertos y todos a poner su su nombre y comisión ¿estamos? ¿listo? empiecen a poner no escriban más nada nombre y comisión nada más ¿estamos? sí nos comunicamos por por micrófono ahora no hay problema chicos ¿está? listo a ver sí gracias voy a tomar un mate mientras voy a chismosear a ver quién está acá creo que estamos todos sí no sé cuántos son cuántos son en el aula de cuántos somos de quinto digamos ¿saben? ¿alguien sabe cuántos alumnos son? no ¿cuántos somos en total? no no sé Carlos Leandro acá parece la llamada eso María deberíamos ser 300 más o menos doctor son muchos no anda mi cámara ¿eh? no anda mi cámara está bueno voy a instalar todo el sistema operativo en un compu y bajé los drivers todo pero igual no me toma ¿eh? bueno borrar un poco de porno de generado para nada che que están escuchando ¿te escucha profe? ¿eh? sí te escucho te escucho te escucho vamos esa es la cantidad del libro profe ajá los los pdf exactamente le di libros le dicen ahora el tratado de la energía pesa mucho claro el el brambual el brambual es pesadísimo ¿está? ¿cómo se hace para en el lugar donde está la cámara? no tengo ni idea ¿alguien que te pueda ayudar? no 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 ok ¿está? bueno ¿a qué hora rinden? ah cierto me preguntaste qué boludo no saben la hora que rinden clínica pero es el lunes ¿no? lunes o martes es el martes doctor martes ¿está? seguramente yo creo que va a ser al mediodía creo que va a ser al mediodía ¿no? ¿no era el 3? miércoles 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 ¿sólo es? miércoles ¿sí? no es usted sí rendimos el 3 miércoles 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 en la plataforma virtual que cuando nos nos hagan la corrección, que nos pongan el por qué es falso o el por qué es verdadero así nos aprendemos también porque a veces ponemos falso pensando que es así y no es entonces que nos explica por qué no es falso por qué es verdadero, entonces sí vamos aprendiendo bueno, o sea que justifica la respuesta dale Ceci Portillo, vos te infiltradas acá ¿qué hacés vos acá? ¿y si perdí mi tercera mesa? pero la cachila ¿y si vos sabías? no, no me acuerdo en realidad julio del año pasado y no quise pagarlo la comisión sí, y te cayó una pandemia ve lo que son, qué bárbaro si no se tendría que estar rindiendo ¿viste? nada, no importa ah, otras cosas que yo pregunté la vez pasada que ya les voy a informar son el tema de los finales ¿está? muchos me preguntaron cómo van a ser los finales viste que ahora en junio, julio generalmente hay mesas finales julio, agosto también yo lo único que le aconsejo a todos es todos aquellos que tengan materias atrasadas digamos ¿está? de cuarto año dedíquense a eso chicos esa es su prioridad es su prioridad no cometan el error de querer mantener el año o sea bien sacando todo porque no les sirve nada que puedan regularizar este año y no saquen el año anterior entonces que sea su prioridad sacar ese ese final chicos ya sea semio pato micro lo que fuera ¿está? sí vamos creo que no está está más nadie ¿no? ¿está? bueno nadie escribió más nada ahí siguen escribiendo ¿está? siguen escribiendo bueno ¿está? ¿está? sí estoy horrendo ¿eh? ¿vos estás tomando birra? no estoy tomando agua y estoy cocinando ¿ver qué? ¿unos buenos salchichas con puré? sí chedo acá estamos haciendo atención en la salita sanitaria ¿eh? se sigue trabajando por eso con el chiquito de jardín me puse a ayudar para no perder la costumbre ¿vos dónde está ahora? mientras tanto en Formosa ¿eh? ¿en Formosa? ¿qué hace en Formosa? quedé aislada ¿eh? si me cerraron el puente vine de visita y me quedé acá mmm de visita ¿cómo se llama la visita? mmm ay eso no se cuenta hay mucha gente en clase en clase así estamos bueno chicos me voy me tengo que ir estamos viendo un abrazo grande estamos en contacto y próximamente ya no a las 2 recién a las 2 yo me voy ya a las 2 recién no mentiras chau 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 nos vemos chau 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 chau